¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Tonchesca Paradise Orchestra en la cabina! Oye, este es mi sueño hecho realidad, no te lo puedo decir. ¡Jajajaja! 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 ¡Gracias! Esto es una maldita maravilla. Habíamos tenido 600 personas en cabina, pero no una banda con tantos integrantes. Y qué tamaño de banda. No nada más en términos numéricos, sino históricos. ¿Le merece otro aplauso, sí o no? ¡Sí, por favor! ¡ remarkable! Te quiero decir! Realmente, siempre hay que tener歴史 que hay personas que hay en el mismo tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias por favor! ¡Gracias por favor, mi amor! ¡Gracias por favor! Pero como trajimos a nuestro amigo Hanaregumi, somos 10 Increíble, lo hicieron perfecto, lo hicieron increíble Tuvimos la oportunidad de verles allá afuera La gente estaba vuelta loca, baile y baile, grite y grite Una fiesta absoluta, son la fiesta en sí mismo Tuvimos quebron hacia Pueblo. Sosólo gran y mucho que nos fuimos teniendo claramente en casa y a nosotros. Después de escuchar, la gente se ha dado cuenta de que estosramadas son los socios... ¡Has visto en suerte! Tempranamente paretido. Es unkre mío. ¡Muchas Amelia! Gracias por ver el video. Acaba de pasar un terremoto muy grande en Japón y nosotros venimos y no sabes la cantidad de alegría con la que nos recibieron ustedes, para nosotros ha sido un parte de nuestra carrera y siempre nos hace felices de volver a México y siempre que venimos, por ejemplo hoy, que volvimos al Vive Latino después de 12 años, para nosotros es muy importante regresar esa energía, ese sentimiento de agradecimiento. Generalmente yo no soy fan groupie frente a las bandas, pero en este momento se me está saliendo así el momento de quererlos abrazar a todos y creo que hay muchas razones por las cuales en México creemos que esta es una banda única, hay muchas razones por las que nosotros los distinguimos y los sentimos parte de nuestra propia familia, pero a mí me gustaría saber para ustedes, ¿qué es lo que a esta banda la vuelve única desde el punto de vista de todo lo que han hecho? Fernando Eribeo más para ustedes, como sea, unos aliados, conoces con el grupo de asesores y o sea, ¿qué edifices esto? Fernando Eribeo más que como sea, diferente, ¿qué es lo que puede ser que一点? Fernando Eribeo más que más, ¿qué es un punk? Fernando Eribeo más que más que más, ¿qué es lo que tiene que hacer? Fernando Eribeo más que más, como sea, si comprar, ¿qué es lo que está en español? Fernando Eribeo más que más, ¿qué es lo que está en español? Yo creo que es una forma muy hermosa. ¿Dónde están más prendidas? Se avienta... ¡Oh! 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 ¡Queremos escucharlos! ¡Oh! ¡Venco! La interacción con los fans en el idioma y con la música es algo que los hace únicos. Que esa interacción también existe, digo, con todo y que el idioma pudiera ser una barrera, creo que hablan el lenguaje de la música que es universal y lo hacen desde un lugar muy genuino, muy grato, muy festivo, es muy fácil conectar con ustedes a nivel emocional a pesar de tener esta barrera lingüística. ¿Cómo se sienten ustedes en lugares como el Vive Latino? Yo sé que pasaron ya 12 años de la última vez. Yo siento que es casa de ustedes, pero ustedes, ¿cómo se sienten aquí en México y en el Vive Latino? Y a pari, gengo no... ...cabe que... ...es la situación en los fronteras, ¿no muyAM? ¿Qué opinas de México? 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 ¿Qué canción vamos a escuchar? ¿Tenemos ya formado alguna? ¿Qué canción vamos a escuchar? ¿Qué canción vamos a escuchar? La siguiente canción... La siguiente canción vamos a cantar... ¿Tuy oku no Laila que? es una colaboración con el artista hoy la tocamos buenísimo, muchísimas gracias un aplauso por favor muchas gracias un saludo